Chicos, ya vamos a trabajar después de... Ah, no sé si esto pido, o sea, no se pido. No me dijo ni en qué. Vamos a llevar herramientas cuando no. No, yo creo que ya están todas allá. Yo creo que todas están allá, man. No, porque ahorita, mira. Ajá, todas. Uy, qué raro. Mira, ahorita vamos a ver lo que es el gordito. Porque a ver si ha hecho un buen trabajo como caporal o de... Caporal. O de chesquero. Chesquero, caporal es lo mismo. Es como vos, chicas. ¿Cómo? Chesquero, licador. No. No, supervisor. Supervisor. O sea, porque yo soy supervisor. Para que el chesquero le llaman también. Ah, sí, esos sí son los chesqueros, pero esos se... Pero esos son en las cañeras. Eso se da en las cañeras. Esos son chesqueros. Pero esos son cuántas toneladas de caña se suben en una rastra. Los chesqueros. No, es que cuando mi papi trabajó ahí en la cañera, sí. Uy, ya vino, mira. Pues sí. No, ya va brillo quizás. O la sombra, eh. Vamos, vamos. Vamos, pues. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué te digo que... Vamos a que este suelo venga esta perrecha. Es que el gordito, a ver cómo lo esté leyendo. Yo. No le dio el mando también ahí, va. Pero también aquí. Y yo sí quiero verlo. Así que diga, hey, por aquí, él, allá. Fíjate que yo siento que el gordito no se va a agarrar como tanto, así. Está equivocado, mira. Ayudando, anda ya también. Ajá. Porque, mira, si has visto. Marvin, si mira este video, discúlpeme. Pero yo miro que Marvin le dice, hey, allá, ve. Ey, allá. Ajá, ella, allá. Pero, o sea, yo nunca lo miro casi trabajando ahí, va. Qué inteligente. O sea, y si ofendo, pues, discúlpeme también, va. Es que también eso es lo malo de darte la broma mucho, tal vez, con los trabajadores. Porque. Porque se pierde el respeto y ahí ya no le da mucho caso. Pero ahí es donde no saben diferenciar. 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 Ajá. Porque una cosa es la mitad y otra cosa es el trabajo. Porque, mira. Es que es inteligente, digamos. Bueno, si a mí me dijeron, mira, yo solo lo vi cuando tú vieras. Ahora mía aquí y me fuera para el otro. Mira, pues, papá. Mira, ve. A las vacaciones, pues, para los demás. Ya he visto que a Marvin le dicen, hey, este viejo de tanto. Este viejo de la otra y todo. Pero por lo mismo. Pero por lo mismo, porque se ha dado a bromear. Ay, ya no, ya le ha perdido el respeto. Obviamente. Y ahora que ella quiere el respeto, ya no se puede. Y el problema de eso es que las cosas después la agarran, un regaño la agarran personal. Ajá. Eso le pasa a Camarón, ¿no? Porque Camarón, por ejemplo, aquella vez que le cayó a Alejandra, se enojó con él. Porque le cayó y yo siento que el trabajo es trabajo. Es trabajo. Y Camarón siempre lo ha dicho, que ni siquiera en el trabajo de la familia existe, dice. Ajá. Y entonces, este, hay que saber diferenciar. Y también ese problema de que tal vez, el problema también que ha tenido Camarón con nosotros, o sea, que tal vez nos ha dado mucha la confianza y nosotros nos hemos dado la mano, pero nosotros le agarramos el codo, todo, todo, o sea, nos pasamos con él, pues. Y por eso es que, y por lo menos nosotros, va, tenemos una regla, va, tenemos reglas y toda la cosa. Pero ya en cambio Marvin, y ya con los españoles no tiene como reglas así. No, nada. Es como nosotros que tenemos armando y así, va. Pero igual, o sea, a veces en que le faltemos respeto a Camarón, no nos ponen enojados. Incluso unas reglas Camarón, porque el que venía tarde, iba a ver si las aplicaron, va, va. Y las aplican, pero... Siempre. No, mentira, es que apliquen. Pues sí, vamos a ver. No mentiras, no. Ya dije, consigue hombres trabajadores. Sí. No, que después ya, pues sí, van. No, mira, ve. No, 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 no. Will Pirata, Will Pirata, sí, pero con el que falló es con pollo, Camarón. Con pollo, con pollo sí falló. No, es después de mirar el video, lo siento. Malas cosas que tenían en el amor. Oye, ¿por qué? Sí. Si es linda, ella sí es linda. Es que mira, el amor que tú eres... Y la vieja esa es buena. Mira, es oficiosa, tiene bastantes cualidades. Y se remunca. Sí. Pero es lo malo que no se den valorar. Y para ella no le ha valorado otra cosa. Ajá. Imagínate, la dejaron con más, con las niñas y todo. Por otra mujer. Y tal vez las mujeres, eso, tenemos miedo. No, mentir, me crucé al otro. Obviamente. No, hombre. Por eso tenemos miedo de pegar hijos. Los hombres tienen miedo a pegar. Por eso tienen miedo a pegar, pero cuando ya les salen los hijos, ya se van y ya. De ahí ya no soy, ni los conozco, dicen. No tiene miedo, como dicen, de pegar hijos, sino que miedo es de que vos no quieres dejar a un hijo tirado. Ajá. No, no. Pero vaya sabiendo que es tu hijo y por qué lo vas a abandonar. Por eso, pero cuando ayer vamos, entramos, es que tienes que tocártelo y serte responsable. No, pero ¿sabes cuál es el problema? La mayoría de los hombres que dejan los hijos con las mujeres. La mayoría, discúlpenme, es rarísimo y contadísimo que una mujer deje a los hijos abandonados. Ajá. Ajá, eso no queda ninguna responsabilidad. Es que cuando, digamos, cuando una muchacha así, bien jovencita, se da corta, dice, yo voy a tener un hijo, pero imagínense que mi, ajá, eso, imagínense que voy a tener un hijo y el hijo me va a cambiar. No, yo no quiero hacer cargo de este hijo, tal vez así va. Es casi lo mismo como... Y decide abortar. Ajá, pero es raro los casos. Ajá, porque que sean menores, pero las bichas ahí tienen sus hijos. Ajá, hay algunas que abandonan a sus hijos, papá, pero son... Mi abuelo pegó como 30 y algo de ellos. Nada, mi abuelo. ¿32 hijos pegó loco de ellos? Mi abuelo también. Igual mi abuelo tenía como tres mujeres a la misma vez y él les embarazaba y ya. ¡Órale! Sí. Como que pague como... ¿Sabes cómo dicen que de tal pauta las tías? Ajá, a ver. No, pero cabrón. Es más nietos, ¿vale? Ajá, pero mire, por la culpa de él es que a mí me va mal en el amor. Pues sí. ¿Cómo estás listo? El dicho está ahí. Pues sí, yo digo que por eso. Ajá. Cuando el padre es muy riego en la iglesia. O sea, que la ven así como salió mi papá. ¿Cómo? Por eso salí yo así. ¿Y tu papá así es? Ay, Dios, padre. Dios, bueno, mi papá es bien tranquilo. Pero sí dicen que los... Pero dicen que los hijos así salen también. Dios, bueno, porque ya tengo como seis, siete hermanos. Ah, no, no, con vos lo tenemos comprobado, mamá. Mónica, siempre en el mapa amado dejen que van a limpiarlas. Mónica, mi mamá. Mónica, mi mamá, limpiarlas. A ver, no te gustaba. A ver. A ver, yo todos los días... Ah, no. Es que algo tenía fe heredar de la familia. Por eso yo de mi papá, tampoco nada, porque mi papi sí es fiel. No. Bueno, yo de mi abuelo lo me he dicho. No, sí, mi papi es fiel, mamá. Mira, ¿y tu papá cómo fue? ¿Es él en la infancia? Ajá. Bueno, bueno, casi no los ha contado, fíjate, pero creo que ha sido mal día. Pero los hijos nada. Mi papá, va que está en la infancia, casi no los ha contado. No le ha contado, pero creo que sí era mal día. ¿Pero quienes lo conocieron? Dijan que era bien Malidia. Era Malidia. Porque era bien conocido. Pero conocido, pero en eso sí era conocido. En eso sí casi todos lo sabemos. ¿Mira el camarón salió Malidia? Sí. Pero, pero, pero mire. Su papá no. Berkí salió a mi abuelo. Imagínate hasta dónde llegó la información. Es que mi abuelo, el abuelo de la AVI también es el señor, que es Malidia. Ah, no hombre. Es que es Malidia, es un municipio. Papi, cuenta. Pero, pero usted casi no es así como Malidia ni nada por su papá. Porque su papá no es así. Es bien tranquilo el señor. También mi familia es bien tranquila. No sabemos. ¿Tú abuelos sí? De los abuelos no salió nada de la vida. No, nada. Lo hermoso. ¿Quién era como que más? No, tranquila. ¿Más tremendo? El mes. El mes. Guau. Bahí los hijos de él van salido bien, bien tranquilos. Bueno, no, el mayor. Bueno, pero, pero. O sea, de pequeños por lo que estamos hablando aquel día. Ah, por eso. Pero si son guapos eso. Imagínense que tanto. No, no, ya no me oyes. Ya no me despido en eso. Imagínense que tanto. Ay, ese niño sí es precioso. Imagínense que es tan tranquilo que, 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 yo saqué mi familia. Ajá. Cuando yo cumplí 15 años me di cuenta que tenía otro hermano. Es tan tranquilo que es mi familia. Ah. Sí. ¿Tienes otro hermano? Es que yo tengo un hermano de mi misma edad. Yo también tengo hermano. Hermano de tu misma edad por parte de papá. Papá. ¿De papá? Y me di cuenta que yo tenía 15 años. Sí, es que mire, entre familias bien regalas. Ah, entonces fuera que tenía medio polvo a vos porque a la gente le dejó allá y la mitad. Sí, 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 sí. Ay, tú. Ahora entiendo por eso. Yo fui completo. Y yo sí fui completo, va. Yo sí iba. Yo sí fui completo, sí, va. Y es bueno que la conocí toda la vez, iba. Sí. Es que me era conocida por la polvo también. Medio polvo. Pero por repartir comida ahí abajo. Pero aquí hay medios polvos. Casi, quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo le dicen, Cama? No, yo sí soy polvo completo. Por eso decía la Daisy, yo soy completo, va. No, soy completa. Es que es mi ave. Media completa, ajá, media completa. Porque yo soy tan chiquita. Pero, pero, no hombre, este, mi ave dio polvo y llega. Por eso, ¿dónde es polvo? Oye, fíjate que entre familias, entre familias son, hay mucha, va. Pési, ¿ah? Mira, mira, pues, mira, pues. Entre familias, digamos, hay muchísimas, va. Porque hoy, hasta hoy, en último, los venimos de acuerdo a que la Daisy firma en nosotros, fíjate. Pues es que no es normal. Ay, no. En la familia y ustedes no hay nadie, es normal. Aquel que hizo, está en la cuenta de todos. Ajá. Son como, Cama? Familia. Familia. De los que son así. ¿Qué dijo? Raro. Ah, brutos. ¿O cómo? Es que eligió a Chubo, a la Seco, a la Menchito. A Nano. O sea, la familia fue, Cama. Ay, porque todas las familias menjivas, por lo que la veis, si entra en una familia. Pero fíjate que mi familia sacó a la una, que no. Ella me di cuenta que ya no somos familias. ¿Por qué? Ya no. Porque ayer yo le pregunté a mi abuela si de verdad éramos familia, y me dijo que el tío de enano, con ella era familia por los albarengas, no por los menjivas. Ah, pues no son familia. Es que de santo no quería el día. Ah, pues. Entonces, ¿cómo metió solicitud? Por eso. ¿Por qué no importa que sea familia? Y no, ya se desaron, el pecado ya estaba. Pero si son familia, son de prima, no te da. Ya ni sangre. Es que. Como dos años. Pero no todos somos familias, pues. Todos terminamos como familia. No pierdo, no, la prima no hay la familia. Todos. Nada. No de Adán y Eva, venimos, pues. Todos dicen, ay, a mí me gustaba ir donde mi abuela, porque yo iba a jugar con mis primos mingas. Él es escondelero. A tocar la minga, dice que iba a tocar la minga, le decía. Los clásicos de antes, bueno, todos pasamos por eso, de mamá y papá. Por lo menos a mí me acaban de jugar con carritos. Sí, así jugamos de mamá y papá. ¿Vos nunca jugaste eso? No, yo no. No, de mamá y papá nunca jugué eso. De mamá y papá. Porque no tenía primos. No tenía primos, man. Yo tampoco tenía. Yo no tenía. Con la prima la jugaba. Porque yo prácticamente solo. No, ni con mis primas. Yo sí, yo sí tenía, pero un montón de primas, la Dalia, la Kirra, la Albania. Con ella sí jugábamos, pero de esas, boladitas del temparte. Pero vos lo haces así y... ¿Cómo tiendas? Ajá, lo poníamos en alambre. ¿Chorizos? Ajá, que vendríamos chorizos. ¿Y el tienda sí? Ajá, pero así de mamá y papá. No, nunca. Al menos con esos huevos nunca. Exacto.